Inicio los trabajos de mantenimiento de gradas eléctricas y ascensor en el Centro Comercial Plaza 15 de Mayo, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las áreas de este espacio de comercialización que cuenta con una gran influencia de personas. Se están realizando ya los trabajos de mantenimiento del asesor y las gradas eléctricas. Se venían estos trabajos ya desde el día lunes, ya que no se estaba dando el funcionamiento de las gradas y del asesor. Entonces creo que nosotros queremos dar un mejor servicio a toda la ciudadanía que visite el Centro Comercial 15 de Mayo, que ya en los próximos días ya estará habilitado tanto el asesor como las gradas eléctricas que presentaban anteriormente dificultad para el manejo. Entonces ya con estos trabajos que gracias al señor alcalde, el apoyo que está brindando a los señores comerciantes, se va a tener ya un mejor servicio dentro del Centro Comercial. Una buena imagen y experiencia de compra y garantizar las condiciones en un buen estado de su infraestructura permite que los clientes tengan un ámbito acogedor para realizar sus compras. Esto beneficiará a la mayoría de los comerciantes y consumidores, generando eficacia y prosperidad. Bien, es un aspecto que ayuda mucho y realza mucho a este Centro Comercial, ya que se ha visto la importancia que pone el municipio en los arreglos y daños que está ocasionando, digamos, algunos sectores y ahorita que es, digamos, este Centro Comercial, estas gradas ayudarán mucho a realizar, digamos, el Centro Comercial y también realizar las ventas. Hoy más que nunca es necesario mantener habilitados los servicios con los que cuenta este Centro Comercial para que los usuarios puedan utilizar las diferentes áreas sin tener ninguna dificultad. Con cámaras de Omar Cortés, informó Jimena Criollo para Oranda TV, Canal 25.